Ha tenido un duelo muy correoso con Pablo Mafeo. Lo estamos viendo en imágenes con el sello de Azón. Diez faltas, la cantidad más alta en la temporada en todas las grandes ligas del fútbol europeo. Eso habla del desequilibrio que provoca Vinicius, del marcaje que genera Vinicius y también de que el Real Madrid no ha tenido, Gabri, otro camino hacia el juego. Todo hacía indicar que no iba a ser un partido fácil para el brasileño. Y el marcaje de Mafeo durante todo el partido nos ha llevado a captar estas situaciones con el intercambio dialéctico en muchos momentos. Se transformaba ese intercambio dialéctico en gestos de llorica, le llamaba llorón, Mafeo a Vinicius, constantemente con esos gestos. En estas actitudes y siempre a flor de piel. Yo creo que el árbitro ha concedido más de lo que debería haber permitido en el partido a nivel de interrupciones, a nivel de todo lo que estamos. Ahí veíamos cómo celebraba Pablo Mafeo la acción y cómo Marco Asensio, después de ser retirado del terreno del juego, se le veía cabizbajo, tocado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!